Muy bien. El estado epiléptico es una condición de suma gravedad en neurología. ¿Quiénes padecen del estado epiléptico? El estado epiléptico lo padecen las personas que sufren de epilepsia y que van a tener crisis continuas a repetición sin pérdida de la conciencia. Y mientras más largo sea el problema de esta situación de prolongación de las crisis, va a haber más daño cerebral, va a haber, por lo tanto, secuelas que derivan de ese daño cerebral. Y las crisis se van a volver también más de difícil tratamiento. De ahí que sea importante el evitar de que un paciente llegue a un estado epiléptico. Entonces, este estado epiléptico, como está señalando acá, viene a ser esa presencia de crisis continuas o convulsiones también aisladas con alteración de la conciencia en el estado vital. Significa que puede tener crisis que no se detienen, que son continuas o crisis que bien desaparecen, pero la persona no recupera la conciencia en ese estado interictal, en ese estado entre crisis, crisis y crisis. Esta se estima, pues, que un episodio convulsivo debe durar de 15 a 30 minutos para que cumpla con estos criterios. La duración de las convulsiones exige el uso inmediato de un tratamiento anticonvulsivante para evitar llegar a ese estado. Van a haber varios tipos de estados epilépticos. Hay un estado epiléptico inminente o temprano, un establecido, un atenuado y un parcial. El inminente, el inminente vienen a ser esas crisis continuas o intermitentes por un lapso de cinco minutos sin una completa recuperación del estado de alerta entre cada, entre cada crisis. Estos requieren un tratamiento inmediato por el riesgo de desarrollar un estado ya establecido. Usualmente las crisis convulsivas suelen durar segundos o suelen durar, pues, un minuto. Después del cual el paciente queda en un estado posital o quedan a veces dormidos y puede durar 10 minutos, 20 minutos y después despierta. El estado epiléptico es teniendo la crisis, pierden la conciencia y antes de recuperar la conciencia continúan con otra crisis y esta se da a repetición. Entonces, la estrategia de iniciar un tratamiento, obviamente ante la aparición de una crisis, si pasó al minuto, buena observación. Pero si esa crisis es continua a cinco minutos, hay que dar un tratamiento, obviamente, para tratar de que se establezca un estado epiléptico. El estado epiléptico ya está catalogado cuando dura más de 30 minutos sin la recuperación del estado de conciencia. A partir de ese punto, el estado epiléptico puede prolongarse, automantenerse por una serie de cambios fisiopatológicos que ocurren a nivel cerebral. Pasado este tiempo, van a desarrollar mayor resistencia a los medicamentos. Se van a manifestar o se van a establecer el daño cerebral, como vamos a ver más adelante. El estado epiléptico atenuado se presenta en esos estados prolongados. Las convulsiones suelen hacerse menos intensas, tanto clínicamente como electroencefalográficamente. Sin embargo, el pronóstico a la terapéutica no se altera. Sigue siendo un poco de mal pronóstico, es decir, de mayor resistencia al tratamiento farmacológico. El estado epiléptico parcial. Ese estado epiléptico en el cual las convulsiones desaparecen en corto tiempo clínicamente. Pero sin embargo, continúan con las alteraciones electroencefalográficas. También esto conlleva a los riesgos de un estado epiléptico establecido, por lo que también requiere un tratamiento. Eso implica de que cuando los pacientes entran en un estado epiléptico deben ser monitorizados y en lo posible hospitalizados y hacer el registro electroencefalográfico correspondiente. Cuando alguien presenta un estado epiléptico, nos preguntamos si cuál es la etiología, ¿no? En este caso, una de las primeras causas está ligado al uso de alcohol, drogas o a la cantidad de medicamentos insuficientes, un tratamiento irregular. Está ligado a complicaciones por enfermedades cerebrovasculares, infecciones del sistema nervioso sobreagregados, neoplasias, traumatismos, estados de hipoxia o anoxia cerebral, enfermedades metabólicas. Estas etiologías van a hacer justamente que se condicione la aparición de un estado epiléptico. ¿Qué factores de riesgo están asociados? Entonces, los factores de riesgo, en primer lugar, como hemos señalado, son pacientes con epilepsia crónica. La edad también, porque a mayor edad, a mayor tiempo de las crisis, mayor daño cerebral y más riesgo de estado epiléptico. Ya hemos señalado que no siguen un tratamiento anticonvulsimante adecuado, que la duración de las convulsiones sea prolongada, las enfermedades concomitantes antes señaladas y una pobre respuesta al tratamiento, ¿no? Son factores de riesgo que están asociados a estos estados epilépticos. La fisiopatología está relacionada a la autonomía en las convulsiones, es decir, una especie de autorregulación de los focos epileptógenos, en las cuales hay esa transición de una crisis convulsiva a un estado epiléptico reverberante, a circuitos de autoestimulación. Hay una mala adaptación en la expresión de los neuropéptidos durante las convulsiones y en esta regulación en la expresión de los neuropéptidos tiene que ver con la calidad, tipo, cantidad de receptores, tanto para receptores en NMDA como los receptores GABA, que finalmente pueden llevar a establecer una lesión más severa llegando a la muerte neuronal. Ante un estímulo determinado, va a provocar justamente alteraciones en este tipo de receptores que hemos señalado, los receptores GABA y los receptores NMDA, produciendo acumulación del cloro intracelular, aumento en la permeabilidad de los radicales de ácido carbónico, el tráfico de receptores de taquicinina, la autofosforilación de la carmoludín sinasa, la depresión de péptido de los inhibitorios como la dinorfina, la galanina, la somastatina. Estos cambios van a incrementar lo que se llama una excitotoxicidad por una mayor estimulación en los receptores NMDA y aumento en la expresión de estos tipos de receptores. Por otro lado, esta excitabilidad va a llevar a depresión, es decir, a una disminución en los receptores GABA y por lo tanto una predominancia de este estado de excitación celular, de excitabilidad y de excitotoxicidad llevando a la muerte neuronal. ¿Qué ocasiona un estado epiléptico? Ocasiona finalmente un daño cerebral. Ese daño cerebral que va a estar condicionado por una serie de factores. Por ejemplo, falta de glucosa, falta de energía, estados de hipoxia, estados de isquemia, por la misma situación de contractura, de alteración de la percusión sanguínea. Un incremento, como hemos visto, del glutamato. Un aumento en la despolarización de estos focos epileptógenos. Un aumento del calcio intracelular, el aumento del lactacto, la activación de lipasas, proteasas. Un incremento del estado de excitotoxicidad, explicado por un incremento en la depresión de los receptores NMDA. Conlleva finalmente a una disfunción mitocondrial. Y esta disfunción mitocondrial lleva justamente a una falta energética intracelular. Finalmente, daños a nivel del hipocampo, que es la estructura más sensible. Una patología más a predominio cortical. Necrosis celular y un estado de apoptosis. Todos estos cambios justamente son generados por un estado epiléptico. El cuadro clínico que vamos a tener, vamos a tener pacientes con una crisis prolongada o a repetición, sin recuperación, ya hemos señalado, de la conciencia en los estados interictales. Una activación del sistema nervioso autónomo, principalmente a nivel simpático, causando taquicardia, aumento de la presión arterial, midriasis y un peligro potencial debido a la hiperepirexia, acidosis y menor frecuencia de hipoxia o dificultades respiratorias. Esto va a condicionar, obviamente, una alteración tanto del control central de estos mecanismos que van a entorpecer los estados de oxigenación y de proveer de la energía necesaria a las neuronas para cumplir con sus funciones. Entonces, todos estos cambios hay que tratar de evitarlos, no cuanto antes. Ya muchas veces se conoce al paciente, primero el manejo de una crisis convulsiva, tal cual ustedes han recibido la clase de epilepsia. Pero si esta crisis convulsiva se presenta con más tiempo de duración, con una predisposición a llegar a ser un estado epiléptico, el tiempo es oro, hay que actuar lo más rápido posible. El margen de respuesta es muy estrecho. Cada vez que aumenta el tiempo en este estado, la refractariedad en cuanto al control de la crisis va a ser cada vez más difícil de controlar por un incremento en la farmacoresistencia. Hay que tratar, obviamente, de colocar oxígeno, los fluidos adecuados, para minimizar el daño neuronal y, en lo posible, también complementar con estudios de laboratorio, neuroimágenes que nos den una mayor claridad del hecho que estamos manejando. Los principios terapéuticos, obviamente, son pacientes que requieren una atención de emergencia y muchas veces en las unidades de cuidados especiales en las emergencias que van a requerir un monitoreo de la función cardiovascular, no cardiorrespiratorio, mantener la vía aérea, la vía sanguínea y hacer justamente los exámenes correspondientes que tienen que ver con dosaje de electrolitos, igual con el estado de los gases arteriales. controlado estos elementos vitales, se requiere a la par, obviamente, tratar cuanto antes este estado y tal. Para eso, para manejar una crisis, sabemos el diazepam, la fenitoína, de manera inmediata. Cuando estamos ya frente a un estado epiléptico, el tiempo es oro. Podemos comenzar con lorazepam, porque usualmente ya se han amenazado otro tipo de medicamentos, ¿no? Y esto lo podemos usar entre 0 y 25 minutos, desde que inicia la crisis. Después podemos pasar a un, si es que no controla, controla a un segundo nivel con la difenilidantoína intravenoso a dosis de 20 miligramos por kilo de peso a 50 miligramos por minuto, ¿no? A esa velocidad. Tenemos en este lapso de tiempo de 5 a 45 minutos. En un lapso de 25 a 60 minutos, todavía podemos ir manteniendo un tratamiento de 5 a 10 miligramos por kilo de peso adicional. La siguiente barrera o etapa es el uso del fenobarbital intravenoso a razón de 20 miligramos por kilo de peso y en una velocidad, digamos, de 5 a 75 miligramos por minuto. En esta etapa podemos agregar fenobarbital adicional de 5 a 10 miligramos por kilo, ¿no? En esta etapa de 60 a 80 minutos. Miren, ya estamos a la hora, ¿no? En caso de que no haya una reversión del manejo del estado, entramos ya a un manejo más de una unidad de cuidados intensivos. Vamos a requerir porque vamos a tener que utilizar anestésicos y con la posibilidad de intubación, con la posibilidad de usar midazolam, pentobarbital, propofol, que son de usos en cuidados intensivos. Entonces, el estado epiléptico es un estado que puede llegar, y miren, a un manejo a este nivel. Un tratamiento rápido para tratar de controlar la crisis siempre es lo más adecuado, porque si no, mientras más nos demoramos, sabemos que podemos llegar a un estado epiléptico refractario. Y esto se define como una persistencia de convulsiones a pesar de todo el tratamiento que se está llevando a cabo, ¿no? Entonces, cuando llegamos a esto, obviamente vamos a tener que seguir manejándolo con anestésicos en una unidad de cuidados intensivos. Entonces, ahí la administración viene a hacer con el uso de midazolam, barbitúricos, el propofol, inclusive hasta la ketamina, ¿no? Pero este manejo ya es de cuidados intensivos. ¿Qué complicaciones observamos cuando un paciente entra en un estado epiléptico? La hipertermia, la hipertensión arterial sistémica, hipertensión pulmonar, edema pulmonar, taquiarritmias, hipoxia, acidosis metabólica, hipercalemia, hiperglicemia, finalmente daño cerebral, ¿no? Todos estos elementos, imagínense, hay que controlarlo junto con todo un equipo de internistas y de especialistas para tratar de controlar todos estos factores agregados que se pueden presentar en estos estados epilépticos. Ya hemos señalado que la etiología está ligada a una serie de factores, ¿no? Que podemos tener procesos expansivos, que podemos tener cuadros metabólicos, infecciosos, traumáticos, ¿no? Conocidos y otros que no se conocen, que pueden aparecer y que requieren, obviamente, de un manejo, ¿no? Y de un monitoreo para tratar de precisar la etiología. La fisiopatología, ya lo hemos señalado, hay una serie de daños que se van a dar en este estado epiléptico y que van a ser factores que, finalmente, van a llevar hacia la muerte neuronal en estas distintas fases. Entonces, todos estos cambios, miren, lo vamos a visualizar acá con algunas imágenes de estudio que nos van a indicar el estado de perfusión cerebral, el estado de difusión y el daño cerebral que se va estableciendo cuando un paciente entra en un estado epiléptico. Los estudios neuroradiológicos nos van a señalar una actividad metabólica incrementada con una hiperperfusión focal durante un estado epiléptico. El color, en este caso rojo, son los estados de hiper excitación, de hiper función metabólica y de mayor circulación. Estas imágenes, como ven ustedes, nos acompañan con edema vasogénico y un realce leptomeningio que se va a dar acá. Vemos acá, miren, este realce leptomeninge. La meninge es, digamos, es una capa muy fina que va a cubrir el encéfalo y que se va a notar cambios. Igual acá vamos a tener también afectaciones a nivel del córtex de la ínsula, acá, a nivel del hipocampo, a nivel de la amígdala y a nivel del núcleo pulvinar, ¿no? De los ganglios vasales, que son los que se van a ir alterando en este estado convulsivo persistente. Vamos a observar cambios a nivel de la difusión. Si vemos comparativamente este lado con este lado, vamos a ver un mayor engrosamiento cortical con estados de hiper señal a nivel de T2. Estamos acá con T2 que se aprecia una mayor, un mayor color blanquecino, ¿no? También hay un signo en la angiografía que se observa la mayor perfusión con una mayor dilatación, en este caso de la arteria cerebral media, una mayor hiperperfusión en el lado afectado, como habíamos señalado. Estas evidencias nos señalan justamente los cambios y el nivel de lesión que se va a presentar en un estado epiléptico que finalmente nos va a llevar a cambios en la ínsula, cambios a nivel del hipocampo formándose lo que se llama la esclerosis mesial temporal, ¿no? Que son daños ya persistentes que lo vamos a ver en la resonancia magnética. La fisiopatología en el estado epiléptico nos va a implicar cambios en la perfusión cerebral, cambios en los distintos protocolos de evaluaciones de la resonancia magnética, ¿no? Con, obviamente, en función del tiempo, también cómo se presentan todos estos cambios en los estudios de resonancia magnética. Los protocolos neuroradiológicos, digamos, en estudios en la primera convulsión mayor de dos semanas, en los estados epilépticos tempranos o establecidos, vamos a ver y a confirmar ese estado de hiperactividad y de hipofunción en la otra parte contralateral a nivel cerebral, ¿no? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, estudios de perfusión cerebral con acortamiento de mapas que van a implicar un incremento en el volumen sanguíneo, ¿no? Y en el flujo sanguíneo cerebral, miren, concordante con un estado hiperémico focal, un aumento de la circulación a ese nivel y la circulación porque es el estado hiperictal que va a estimular más señalando en una asimetría, ¿no? En los distintos protocolos que nos permiten visualizar estas alteraciones de un problema en este hemisferio izquierdo, como vemos ahí. Las imágenes nos permiten que las imágenes nos permiten una evidencia, no solamente el ver clínicamente a un paciente cuando está en una crisis convulsiva iterativa, sino que ya la resonancia nos puede permitir justamente un estudio, que es lo que está pasando tanto durante la etapa de instalación de un estado epiléptico, como las secuelas, ¿no? Nos va a permitir ese estudio, ¿no? Entonces, también nos permite el T2 flare, nos va a permitir, digamos, secuencias de resonancia magnética con susceptibilidad magnética, que él es Sbw1 y de ecogradiente, que nos va a permitir también la visualización de cambios a nivel del hipocampo, cambios a nivel de ganglios basales, con todos los rasgos que hemos señalado, por ejemplo, el engrosamiento de determinadas áreas, el establecimiento de una esclerosis mesial temporal, ¿no?, que se van a dar justamente en estos estados. Por ejemplo, acá tenemos en un protocolo de susceptibilidad dinámica, en el que se va a señalar justamente los estados de hiperfusión focal a estos niveles en estados de, en el estado epiléptico. Secuencias potenciadas en T2, en T2 flare y en estudios de difusión también nos van a permitir establecer determinados cambios. Acá tenemos el caso de una mujer de 66 años con diagnóstico de neoplasia de mama, con alteraciones bruscas de lenguaje. Entonces, vamos a ver, pues, cambios en estos estudios de difusión, en estos estudios post-contraste, donde no solamente se van a visualizar, digamos, la imagen metastásica, sino también los cambios debidos al foco epileptógeno que se van a dar en esa zona cercana a la zona metastásica. Vamos a tener alteraciones en las secuencias de difusión, en las cuales vamos a ver principalmente una alteración a nivel del hipocampo. Vemos un color más blanquecino. Una alteración a nivel del núcleo pulvinar en el tálamo, del lado izquierdo. Y vemos otras alteraciones también a nivel cortical. Y todas estas alteraciones son justamente cambios que se van a dar en este estado epiléptico. Acá nuevamente tenemos alteraciones en determinadas áreas. La corteza cerebral con un mayor engrosamiento. Alteraciones en el hipocampo que finalmente van a llevar a cabo la esclerosis mesial temporal. A nivel del óvulo temporal, miren la diferencia que hay en el grosor cortical con el otro lado, con el lado contralateral y alteraciones de hiperintensidad, de hiperseñal, perdón, acá a nivel del tálamo y a nivel acá del lóbulo de la ínsula. Que también se han encontrado estas alteraciones. Seguimos con las imágenes de resonancia y vamos a seguir visualizando estos cambios que se van a dar. Con esto quiero mostrar, o sea, la intención es de que la crisis convulsiva no es que ya se paró la crisis y listo y sigue su vida normal. Hay que evitar que la crisis sean a repetición mucho más aún que se presente en estados epilépticos por las complicaciones que se dan a nivel cerebral con todas las secuelas que derivan, obviamente, en un mayor daño cerebral y en una mayor secuela de alteraciones cerebrales que terminan con la necrosis, con la muerte neuronal, como vemos acá, como especie de necrosis focales o casi como infartos lacunares que se pueden visualizar acá en estos estudios, que obviamente no son isquémicos, sino son de necrosis, debido a estos cambios de edema, de hiperfusión y de cambios que se van a dar a nivel cerebral, fundamentalmente a nivel cortical, que es lo que más van a padecer. Entonces, hay un signo, si ustedes visualizan el claustro que está acá cerca al óvulo de la ínsula, va a haber estas alteraciones de hiperintensidad en T2 y en Flair, que es el signo del claustro, que son señales, obviamente, y las alteraciones, miren acá a nivel del tálamo, hemos señalado el núcleo pulvinar, que se ven afectados en este estado. La percusión de resonancia magnética, acá tenemos un paciente con cirrosis hepática, con presencia de estado epiléptico focal motor en la extremidad inferior izquierda, ¿no? Se observa restricción cortical de difusión, acá hay una restricción, es decir, hay una mayor hiperrefrigencia, que se llama, que es el signo. Hay un marcado incremento en el flujo sanguíneo cerebral, en la percusión, en ASL, y hay una leve hiperfunción en un estado también al mismo nivel, ¿ven? Acá de color rojo, acá también vemos la imagen. Entonces, estos estudios nos permiten, obviamente, confirmar las alteraciones que se presentan en estos pacientes. Y en los estados poscríticos de pacientes que tienen este daño, vamos a ver, pues, los estudios, tanto de perfusión, de hipoperfusión, que se van a dar durante o posterior a las alteraciones en función de la propagación del tiempo, de duración de los estados epilépticos. Acá, un estado pericrítico y un estado de seguimiento, ¿no? Pericrítico o cercano a la etapa de los estados convulsivos y en una etapa posterior de seguimiento con un grado de atrofia y grado de lesión de la esclerosis mesial del óvulo temporal y del hipocampo, como vemos ahí con la atrofia correspondiente. Miren el tálamo como se ha atrofiado y tenemos un tercer ventrículo sumamente dilatado, que es expresión justamente de un mayor daño cerebral, de una pérdida neuronal, tanto a nivel cortical como en núcleos cerebrales. Entonces, hay una serie de técnicas neuroradiológicas que son herramientas importantes para establecer el diagnóstico de las secuelas, del pronóstico, ¿no? Y que nos permiten establecer y dimensionar qué es lo que está pasando, fundamentalmente a nivel cortical, a nivel del hipocampo, a nivel del núcleo talámico, que vamos a ver, como hemos visto, una serie de cambios que se van a manifestar en estos pacientes con estado convulsivo. Muy bien. A ver, a ver, ahora... Hola, hola, buenas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Me están escuchando? Sí, doctor, sí se lo escucho. Ah, ya, perfecto. ¿Han visto alguna vez un estado epiléptico? No, doctor. No, no. A ver, más se observa en las emergencias. Ustedes todavía no han hecho seguramente emergencias, pero cuando comiencen ir a las emergencias, ahí se aprende bastante, cuando tengan la oportunidad de coordinar con algún médico para que acompañen a las emergencias, van a ver ahí, en primer lugar, crisis convulsivas a repetición, y también estados epilépticos. No es muy frecuente, obviamente, pero nosotros ya conocemos en las emergencias muchas veces a los pacientes, porque quienes hacen el estado epiléptico, ya habíamos explicado dos causas muy frecuentes. ¿Cuáles eran las dos primeras causas que nos llevan, que llevan al paciente a un estado epiléptico? A ver, a ver si recuerdan. ¿Las infecciones, doctor? No, no. Hay dos causas directamente ligadas a la epilepsia. La primera era, esto no se olviden, la primera era, podríamos decir, la adherencia al tratamiento, por decirlo de algún modo, que significa el no tomar la medicina a sus horas, el suspender la medicación a veces por mucho tiempo. Antes decíamos, no, no tienen plata y esto, pero actualmente el CIS cubre para las personas que no tienen recursos, o inclusive tienen recursos, pero el CIS les cubre. Entonces, no hay justificación de que ya, como antes, ya no, pobrecito, no tiene cómo comprar, entonces no. No, generalmente les dan, pero ahí viene el problema, nadie supervisa, nadie ve si ese paciente sigue un tratamiento regular o no. Entonces, la causa número uno es la disminución en la medicación, por una serie de factores, personales, familiares, sociales, etc. El segundo, ¿cuál era? Ligado al alcoholismo y drogas. Entre comillas, son los borrachitos de la esquina, los que están por ahí, muchas veces en sitios donde se reúnen los alcohólicos crónicos, que tienen, obviamente, el diagnóstico de epilepsia, uno, que no toman regularmente sus medicamentos y encima se siguen dañando más el cerebro. Entonces, nosotros en emergencia, por eso les decía, ya los conocemos. Otra vez vino, ¿no? Entonces, ya sabemos más o menos cuál es la causa. Obviamente, hay otros, hay otras causas, traumatismo, su compañero nos ha dicho infecciones, ¿no? Otros, aparición de tumores, otras alteraciones metabólicas, ligados a hiperglicemia, a diabetes, ya otras complicaciones que se dan. Pero lo más frecuente, lo más frecuente es lo primero. Obviamente, cuando uno está frente a un estado epiléptico, hay que hacer un estudio integral y ver qué es lo que se desencadenó y qué hizo que el paciente de repente presente por primera vez un estado epiléptico o ya sabemos que siempre lo hace. Entonces, no se olviden, lo más frecuente es tratamiento irregular, o sea, disminución de la medicación por falta de adherencia, por falta de economía, por falta de lo que sea, es disminución en la medicación. Y segundo, ya factores ligados al alcoholismo y uso de drogas. Después tienen todas las etiologías de daño cerebral habidos y por haber. Traumatismos, enfermedades cerebrovasculares, tumores, trastornos metabólicos, etcétera. Muy bien. Entonces, eso no se olviden. Y después, obviamente, cuando tenga un paciente, lo primero es, como ya me imagino han recibido la clase de epilepsia, es el control de las crisis. Tratamiento regular. Y en caso de aparición de crisis, observación. Si esta continúa inmediatamente el uso endovenoso de diazepam o si están ya en emergencia, el uso de la fenitoína endovenoso. Ya. El manejo ya de un estado epiléptico, hay que seguir esa secuencia que les he presentado ahí de medicamentos que llevan, finalmente, inclusive, hasta el manejo de anestésicos en la unidad de cuidados intensivos. Muy bien. ¿Qué clase nos falta con ustedes? Lo que es revistas de casos clínicos, si no me equivoco. Ya. ¿Para cuándo está esto? Eso está para el día de mañana. El día de mañana. Ya. La presentación de casos clínicos. ¿Y eso ustedes tienen ya los casos? No, no, no. Eso también justo le iba a consultar eso, cómo se iba a realizar ese trabajo. Claro, eso, a ver, vayamos viendo. Uno es que yo les ponga breves resúmenes de casos de los más frecuentes en neurología, orientados a diversas patologías, ¿no? Como determinados tips para ver casos según la etiología de enfermedades infecciosas, casos de enfermedades degenerativas, casos de enfermedades de repente neoplásicas, un poco de lo más frecuente que podamos ver. Lo podemos hacer así, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos un paciente con estas características? La discusión de casos tiene que llevarnos hacia planteamientos, básicamente diagnósticos. ¿Cuáles son esos? Identificación de los síndromes. Es decir, el diagnóstico sindrómico. El diagnóstico etiológico. Y el diagnóstico nosológico. Esos tres diagnósticos vamos a ver en cada caso, ¿ya? El diagnóstico sindrómico. El diagnóstico nosológico. Y el diagnóstico etiológico. Esos tres diagnósticos para que cuando tengan casos similares sean, principalmente el objetivo va a estar orientado al diagnóstico. Y ver qué exámenes nos podrían ayudar para precisar el diagnóstico en cada una de estas situaciones. Ahora, si ustedes, alguien de ustedes tiene algún caso que lo pueda presentar, también, también, digamos, lo vamos a tomar en cuenta, ¿ya? Sí, está bien, doctor. Porque preparar los casos de un día a otro no se va a poder, no es. Esto, cuando se hace de manera presencial, agarramos y decimos, bueno, estudiame a este paciente y eso se presenta. Pero debido a la situación que no ha permitido esto, entonces, yo les voy a presentar un breve resumen de cada caso, ¿ya? Sí, está bien, doctor. Perfecto. Entonces, ¿esto es para cuándo? ¿Para el miércoles? No, para mañana. Ya, listo. Entonces, mañana, mañana, ¿qué horas les gustaría? A las ocho y media, ¿les parece? Sí, sí, creo. Sí, creo que está bien en la mañana. Ya, listo. Y para hacerlo lo más dinámico posible, y listo, y sigan con sus actividades, ¿ya? Ya, ya está bien, doctor. Listo. Nos vemos entonces esta mañana. Ya está bien, doctor. Gracias. 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 Gracias.